Kimberly llegó desde Venezuela con sus dos hijos y espera que Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, ayude a las mujeres migrantes. Que ella es mujer y somos mujeres. Que nos apoye en el sentido más que todo como madre, porque somos madres y venimos con nuestros hijos. El domingo ganó las elecciones y en estos campamentos improvisados en la capital, Yasmin, otra migrante venezolana sintió un poco de alivio. Mucha ayuda para la mujer, así no sea mexicana, sea inmigrante, a los niños, porque me parece que siendo una mujer presidenta va a tener como más sensibilidad. Sobre todo porque de los 481 mil migrantes que han ingresado hasta el mes de abril de manera irregular a México, 32% son mujeres. Pero ellas también tienen miedo y quieren que la presidenta electa frene las deportaciones en este país cuando inicie su mandato el 1 de octubre. En México no nos podemos quedar. En México nos persigue la migración, nos persigue la Guardia Nacional, no podemos estar en la calle porque se nos quedan mirando. ¿Sí me entienden por qué? Porque somos inmigrantes. Inclusive le piden que discute el tema con el gobierno estadounidense, algo de lo que ella habló durante la campaña. Nosotros vamos a seguir insistiendo con cualquiera de los dos presidentes que llegan, sea el presidente Biden o el presidente Trump, que la mejor manera es invertir en los lugares en donde las personas quieren migrar, porque migran por necesidad, no migran por gusto. Por ahora en Chiapas, Yuli buscará primero viajar a la capital. Allá en la frontera se me da miedo. Voy a llegar a esta ciudad de México y ahí haré mi trámite. Mujeres que esperan por fin llegar tranquilas a Estados Unidos. En México, Agustín Dolaiz, Noticias Telemundo.